Cuando trasladaba a una mujer en estado de embarazo, una ambulancia de Fosalud que se conducía sobre el kilómetro 8 y medio de la carretera de Oro hacia el hospital de San Bartolo, impactó contra una rastra que realizaba un viraje indebido. Tenemos un accidente de tránsito de una ambulancia de Fosalud que impactó con una rastra que estaba haciendo un viraje en un lugar, se puede decir, no permitido. El saldo fatal de este accidente dejó al conductor de la ambulancia y a un acompañante de la paciente fallecidos en el lugar. Como consecuencia de este accidente tenemos dos personas fallecidas, el conductor, el conductor que es de nombre José Trinidad, el conductor de la unidad de Fosalud de San Martín y tenemos una acompañante. Además, tres personas más fueron llevados gravemente heridos al hospital San Bartolo, el médico que atendía a la paciente, una mujer embarazada y su acompañante. Se encuentra en condición delicada, siendo intervenido en el hospital San Bartolo y la licenciada Reyes con un trauma cráneo encefálico severo. La paciente fue atendida hasta donde tengo conocimiento, en sala de partos en el hospital y extraoficialmente se conoce que ha presentado un trauma de columna vertebral. Para los compañeros de labores de los fallecidos este hecho los tomó por sorpresa, pues así a unos cuantos minutos sus compañeros habían salido a realizar este traslado. Como era el momento de la lluvia, entre esa hora debió haber sido, verdad, que es lo que conocemos es que la rastra estaba haciendo una maniobra. La ambulancia, yo estaba en la unidad todavía a la hora que la ambulancia salió y salió con la sirena abierta, verdad. Las versiones preliminares apuntan de que el viraje indebido de la rastra fue el responsable de este accidente. Sin embargo, no se cuenta con la versión del chofer, pues este escapó de la escena. Se desconoce, se desconoce, él huyó del lugar. ¿Escapó del lugar? Sí. ¿Y las personas propietarias del cargamento? No se han hecho presentes. Pero el ha sido un viraje. En total, son tres fallecidos que deja este fuerte accidente de tránsito, el cual se suma a la ascendente cifra de accidentes que se registran a diario en el país. Con imágenes de Gerson López y José Delgado, este es un informe de Víctor Menjivas. Gracias.